entonces creamos una plantilla con soporte de faces, normal, como la que siempre hemos venido creando y acá lo que vamos a hacer es registrar un listener, entonces creamos un paquete por acá sv.edu.ugb, digamos, punto, como se llama, vista controlador punto listeners vale, y acá en la parte esta ya vamos a registrar un listener, donde se encuentran, le damos otro, nuevo, otro y buscamos acá donde dice web, y acá está uno que dice web application listener, hay un wizard que dice web application listener y le damos siguiente vale, entonces ahorita ahí están todos los eventos que se pueden ser, los que podríamos programar, ahorita vamos a hacer el primer listener, solo lo que va a hacer es va a escuchar por cuando se inicia y cuando se destruye la sesión, aquí está http session listener, vamos a implementar solo la interfaz http session listener y nuestro listener se va a llamar listener para sesiones así se va a llamar, y lo vamos a agregar a web xml acá, verdad dado que estamos trabajando con java E6, o sea podríamos obviar el paso ese de agregar los web xml, yo lo utilizo así por compatibilidad hacia atrás, verdad, con otras aplicaciones mejor prefiero agregarlo así y programar sin anotaciones entonces luego de eso, le damos acá a finish y él nos va a crear una clase, verdad, nos crea la clase que estamos viendo ahorita entonces que interfaz es la que ha implementado, pues ha implementado la interfaz http session listener y automáticamente nos ha sobrescrito dos métodos dos métodos, está el método como se llama session create y el método session destroy, verdad lo primero que voy a hacer es crearme un logger por acá, verdad, voy a crear un logger bueno, agreguemos la librería, porque no la he agregado, agreguemos la librería y log4j va a ir agregando la librería ve, vengo acá y creo el logger y aquí ya le digo y ahí tengo mi logger del otro ejemplito que tenía por acá, voy a copiar la configuración para el logger vea que aquí está en el default package, lo copio y lo pego en el otro, acá en el default package del otro y solo modifico prácticamente el paquete, porque aquí teníamos un paquete, acá está el nombre del paquete vamos a utilizar el paquete hasta vista controlador este entonces lo registro por acá va, este otro lo voy a quitar va, una vez ya registrado eso, entonces ya tengo mi logger entonces que es lo que voy a hacer, nada más en la parte digamos del listender este, verdad ya creé el logger, entonces cuando la sesión se cree vamos a mandar a loggear algo por acá cuando la sesión se crea lo que vamos a hacer es obtener la sesión entonces voy a utilizar logger.info se creó la sesión con id, verdad y aquí le vamos a decir, verdad session even punto, verdad y obtengo la sesión, le digo get session y punto get id, obtengo el id de la sesión entonces va a imprimir ahí se creó la sesión con id, bla entonces luego de eso cuando se destruye la sesión cuando demos, vamos a hacer un servlet para logout fíjese, cuando se destruya la sesión vamos a mandar a imprimir acá se invalidó la sesión con id dos puntos y aquí ya decimos se punto get session punto get id, verdad va, entonces ahí tengo prácticamente digamos el listender ahorita una lógica que realmente es mero por decirlo así, bien sencilla pero ya vamos a poder hacer un poco más complejas las cosas ahorita comencemos con eso, verdad entonces que hago, bueno ahorita puedo ejecutar digamos, antes de ejecutar la aplicación me voy a agregar un miservlet por acá mire, voy a crear un paquete nuevo y le voy a crear un miservlet a este servlet le voy a llamar bueno, voy a crear el paquete servlet y dentro del paquete servlet voy a agregar un servlet lógicamente por acá otro, verdad web servlet el servlet se va a llamar logout servlet le doy siguiente y el pattern que voy a utilizar va a ser este o sea, donde lo voy a montar el servlet se va a llamar este logout pero en minúscula logout en minúscula punto ugb va, y lo voy a agregar al deployment descriptor el web xml, le voy a agregar y le voy a dar finish y ahí tengo miservlet, verdad entonces ya con miservlet que es lo que voy a hacer en este caso ahorita quiero ver cuál es la página que tenemos inicial la página que tenemos inicial es esta index acá, entonces lo vamos a mandar a esta página index entonces desde logout lo que haríamos es lo siguiente prácticamente como solo va a ser una acción, verdad esta parte ni la voy a utilizar la voy a comentar, la comento o la borro, digamos borrémosla mejor no la voy a usar entonces vengo acá y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a obtener la sesión, verdad http sesión obtengo la sesión http sesión y esta sería la sesión lo obtengo a partir del request ahí tengo la sesión, verdad va, entonces aquí digo, verdad lo que voy a hacer como siguiente paso aquí invalido la sesión, verdad invalidar sesión, verdad como se invalida la referencia de la sesión le decimos .invalidate entonces lo que hace en ese momento es que se destruye la sesión, pues, verdad va, y luego de eso, que hago lo voy a redireccionar, verdad vamos a crear una mi constante por acá, miren que se va a llamar la constante prioridad static final string y aquí sería como se llama la página de login lo voy a mandar a la página de login que en este caso sería la página de index.jsf entonces creo la url, verdad url y le digo este response punto encode url y le digo sería el login la página de login porque lo voy a regresar ahí pues porque ya terminó expiró le hicimos que le dio logout a la página entonces de ahí le voy a decir response redirect send redirect no send redirect es la cosa send redirect a la url bye y entonces en la página esta index la voy a modificar un poquito y le voy a poner acá, verdad este bienvenido al sistema o algo así, verdad bienvenido al sistema y acá le voy a poner este cómo se llama cómo se llama prueba de listeners a este le voy a quitar este link no me gusta lo vamos a quitar y acá cómo se llama bueno le voy a poner un sub h1 por acá tal vez vale y acá digamos vamos a agregarle un link le voy a agregar cómo se llama bien hubiéramos utilizado el link que estaba vamos a le voy a dar control z que ya me arrepentí va a este entonces acá lo que vamos a utilizar en este caso sería ya era pleca logout logout.ugb y acá le pongo cómo se llama salir de la sesión algo así vale entonces ahí tengo ya probemos lo que hace toda esta situación verdad primero le doy rumbe vaya me dice que index jcp quiero ver enable to ajá como este face es mero raroso vaya vamos a hacer una cosa ajá entonces ah href ¿se acuerdan de href? es su amigo va quiero ver y aquí le tendríamos que poner salir de la sesión y este value no va voy a hacer va entonces refresco ahí está entonces aquí salir de la sesión si se da cuenta que me está tirando porque le estoy poniendo logout y me manda a me elimina el contexto entonces pongámosle ahí sería así vean el request vean quiero ver es context path va y veamos acá pues sí miren así sería va entonces ¿qué está sucediendo en el graphish? eso es como lo más importante ahorita ¿qué sucedió en el graphish? quiero ver bueno voy a borrar acá voy a refrescar acá nuevamente esta parte ¿verdad? bueno quiero destruir la sesión actual para que vean los mensajes que está tirando vamos a destruir todo primero y que cuando le dé run la primera vez que mande a loguearlo primero va entonces ahí venimos y le damos run vaya va aquí está el proceso de carga ahorita démosle logout digamos démosle logout igual tendríamos que haber redireccionado allá faltó en el logout redireccionar correctamente vaya pero aquí bueno aquí está mire esto es lo que quería que viera cuando entramos digamos a la página se creó la sesión y mandó el mensaje ¿verdad? y cuando nosotros leímos logout se invalidó la sesión ¿verdad? entonces mandó el otro mensaje ¿verdad? esos son los dos eventos prácticamente ¿verdad? y usted podría hacer alguna acción cuando usted detecte esos eventos pues ¿verdad? ahorita mandar a hacer registrar un log registrar no sé en la base de datos en otro lado vaya entonces acá lo único que el servlet quedó malo ¿verdad? entonces ¿por qué? porque no le agregue el context path ¿verdad? entonces acá yo podría en el encode url le podría decir aquí ¿verdad? dis.get servlet context ¿verdad? punto ¿verdad? get este context path ajá más y ahí vea yo le este servlet o sea hacer hacer la llamada servlet context y después el context path me va a poner el nombre de la aplicación prácticamente en esa parte lo va a concatenar con la página de login que es index.jcf y lo va a mandar prácticamente todo eso es lo que he hecho se lo guardo para que el logout funcione pues porque no estaba funcionando o sea funcionaba una parte solo invalidaba la sesión pero ya no redirigía a la página de inicio pues ¿verdad? vaya entonces le damos run entonces acá cuando le doy acá ya me regresa otra vez a la página tal vez ahí lo que se podría hacer este mandar un parámetro para pintar o algo por el estilo vaya y si vemos la parte de de las sesiones acá cabal ¿verdad? se creó la sesión primero y después se destruye vaya ese es uno de los listeners ¿verdad? ¿qué otro listener se podría tener? registremos otro listener más digamos vaya acá en los listeners voy a agregar otro más otro listener extra ¿verdad? otro web application listener y a este le vamos a poner listener ¿cómo se llama? ¿qué podemos atrapar acá? ¿cómo se llama? un context listener digamos el context listener es decir cuando se publica la aplicación y cuando se baja digamos entonces listener contexto sería la primera lo agrego a web.xml y le doy finish va la misma historia ¿verdad? es otra interfaz la que se implementa ahorita he puesto dos listeners diferentes pero podría haber sido el mismo listener para que implemente todos los métodos entonces el listener contexto tiene cuando el contexto se inicializa y cuando se destruye ¿verdad? entonces acá cuando está levantando digamos varios de los frameworks actuales se basan en listeners y en filtros para lograr su cometido ¿verdad? y hacer las tareas entonces acá la misma historia va a crear mi logger por acá y aquí le digo ¿verdad? y el ¿cómo se llama? sería este el evento en contexto ¿verdad? y le digo lo voy a pasar a el evento lo voy a pasar a string y lo mismo acá ¿verdad? cuando se destruye ¿verdad? vale entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente ¿verdad? voy a despublicar la aplicación así manualmente acá ¿verdad? me voy a venir acá y voy a voy a despublicar todas esas aplicaciones que tengo ahí ¿verdad? la despublico le digo un deploy vale y hoy voy a venir y voy a borrar el log del Gladfish y le voy a dar run que publique esa aplicación va ahí está ¿verdad? entonces si yo reviso los logs ahí está ¿verdad? prácticamente ahí está el list este sería prácticamente el list en el contexto ¿verdad? que en texto sería esto prácticamente pero ahí podría obtener el nombre del path y todo eso ¿verdad? del context path digamos pongamos algo más interesante porque eso no mucho entonces podría yo acá con este con el evento ¿verdad? quiero ver ¿qué más? obtengo el servlet context miren y con el servlet context puedo obtener el context path llamo el context path y entonces aquí le digo este sería string ¿verdad? nombre app ¿verdad? aquí tengo el nombre de la aplicación entonces ya puedo mandar aquí ¿verdad? inicializando aplicación digamos inicializando aplicación bla ¿verdad? dos puntos más nombre de la aplicación ¿verdad? bueno la misma historia acá ¿verdad? cuando se destruye podría decir destruyendo la aplicación ¿verdad? 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 vaya la misma historia aquí para poder verificar exactamente lo que está ocurriendo ¿verdad? voy a primero voy a refrescar acá y voy a despublicarla ahí está ahí le dice destruyendo la aplicación dice bla dice ejemplo listener ahí le dice prácticamente entonces que haga borro los logs y que vuelva a funcionar otra vez todo le doy aquí rumba ya está ¿verdad? entonces nosotros vemos que es lo que nos está tirando esta cosa ahí nos dice ¿verdad? este como se llama inicializando la aplicación ¿verdad? eso es lo que hace cuando levanta ¿verdad? pero digamos que acá vengo yo y tiro el otro evento ¿verdad? el evento de logout ¿verdad? logout ahí está logout y ahí me tira ¿verdad? que inició la sesión este no sé por qué siempre lo desfasa en las versiones anteriores no lo hacía así pero hoy sí lo está desfasando entonces acá está cuando se creó la sesión y la parte de cómo se llama cuando se invalidó cuando le dimos al link ¿verdad? y entonces hoy vengamos y hagamos otro proceso digamos dejamos acá y le decimos bueno vengo acá y despublico la aplicación ¿verdad? y entonces veamos lo que ocurrió y ahí está ¿verdad? cuando estábamos despublicando la aplicación pintó este mensaje que era el modo texto ¿verdad? y de ahí dijo destruyendo la aplicación entonces todavía pueden pegar una patada de abogado cuando están digamos que viene alguien les está despublicando la aplicación digamos entonces los quieren echar del trabajo entonces ahí ponen el código para mandar a destruir toda la base de datos entonces ya se van tranquilos ustedes de ahí del trabajo entonces por eso es que no hay que enojarse con los programadores porque hay que tratarlos bien porque o sea imagínense ahí que nada le cuesta a nadie poner ahí una subcosa ¿verdad? en el Instagram tranquilo entonces ese es el problema si usted conoce las herramientas pueden ser poderosas entonces en ese tipo de situaciones digamos cuando la aplicación se intenta destruir puedo mandar a llamar código útil todavía o sea es mi última oportunidad de mandar a lanzar cierto código ¿verdad? y de esa manera hacer una tarea después entonces tenemos dos ahorita esta sesión inicia y sesión se destruye la aplicación se publica y se despublica hay cuatro eventos pero que tal si analizamos otro evento va agreguémosle entonces como se llama por acá ¿verdad? tenemos el formulario de index ¿verdad? entonces creen bueno ocupemos este voladito de faces no tenemos faces agregamos el de faces agregamos el faces configuration ¿verdad? y pongámoslo en bits quiero ver quiero ver ahorita agregémonos un template digamos ¿verdad? agregémonos un folder para los un template ¿verdad? va y agreguemos un template le decimos nuevo ¿verdad? y otros faces ¿verdad? y de ahí sería espérame faces faces es template ¿verdad? y acá pongámosle utilizar una tabla mejor y aquí aquí como se llama app template digamos template y lo quiero como lo voy a querer así digamos y doy finish va a estar ahí está mi template y entonces tenemos el top content y bottom esas serían las regiones prácticamente entonces me voy a crear acá en webpages un cliente para ese template ¿verdad? face template client selecciono como se llama el template bueno el folder ahí va a quedar en el raíz ¿verdad? entonces aquí sería la página la llamamos marlogin digamos llamarlogin y el template que vamos a usar está en templates en la página template y app template ¿verdad? voy a utilizar un composition y le damos acá este finish ¿verdad? va ahí está mi template ¿verdad? yo sinceramente cuando manejo esto no le pongo así yo lo utilizo así así lo uso va y entonces acá está el top ¿verdad? que el top era así como el título o algo por el estilo ¿verdad? entonces va el top quizás no lo vamos no lo vamos a utilizar nosotros aquí le vamos a poner este no lo voy a usar ¿verdad? y solo que en el template si lo voy a utilizar entonces acá en el template voy a agarrar el link este de logout que tenía por acá ¿se acuerda? salir de la sesión ¿verdad? lo voy a poner arriba lo voy a poner en la parte de arriba aquí en el top ¿verdad? aquí donde dice top voy a poner ese link va y aquí voy a poner ¿cómo se llama? voy a escribir acá bienvenido a la empresa de alumnos S.A. va digamos entonces eso va a ir arriba ¿verdad? en la parte de content si la voy a llenar ¿verdad? entonces acá en la parte de content y aquí bueno antes de escribir content quizás en el template también debería llevar así como que todos los derechos reservados o algo así ¿verdad? pongámosle acá abajo pongámosle un H dos puntos output text digamos y value empresa de alumnos SA ¿verdad? todos los derechos reservados ¿verdad? vale y acá tal vez con lo que voy a hacer ahorita es un TR el que tenemos ¿verdad? bueno así dejémoslo y el I entonces ya si se dan cuenta la última región del template que tenía que era esta del botón también me la voy a comentariar ¿verdad? y tengo la región de contenido y aquí sí me he hecho mi formulario le pongo un ID ah bueno aquí hay que ponerle las los XML NS ¿verdad? ML NS dos puntos H igual ¿verdad? era primera era core ¿verdad? no es quiero ver es HTML ahí está de ahí XML NS el otro es con pb prime face vale llegamos por ahí nos podemos quedar y ahorita solo capturar unos dos valores acá darte dos puntos este un grid panel fíjense que vamos a copiar el que ya teníamos creo yo ¿verdad? para no andar tonteando tanto de la aplicación de alumnos por acá tenía uno ya hecho ¿verdad? solo que aquí voy a poder echar el template nada más que era este index entonces lo que yo necesito es este formulario prácticamente este formlogging voy a utilizar el mismo y solo tal vez voy a manejar con binding el otro tipo de binding nada más ¿verdad? lo copio y lo voy a pegar por acá vaya y ahí está ahorita el binding lo que voy a manejar es bueno voy a crearme el login bin o voy a utilizar voy a crearme otro voy a crear por acá aquí tiene un subproblema vamos a ver cuál es el problema que tiene facet dice nada la parte de f ahí está el core me hacía falta va entonces este el login bin voy a crearme el login bin por acá ¿verdad? ya tengo varios paquetes voy a crearme otro paquete más este va a ser llamar el paquete de los managed bins ¿verdad? y acá voy a crearme el login bin ¿verdad? nuevo otros faces managed bin ¿verdad? entonces managed bin login bin y va a ser vista bueno lo voy a agregar a faces lo voy a manejar siempre creo que un request podría ir un request dejemos y de ahí finish lo voy a serializar lo voy a poner para que sea serializable vale y de ahí lo manejo como se llama ¿qué puedo hacer? ¿cómo lo voy a manejar? como dicen si ya le hicimos negra hagamos la trompuda va entonces démosle creemos un datasource creemos un datasource bueno un connection pool primero pool connection pool listeners voy a apuntar a la base de alumnos que ahí creo que teníamos usuario y password en esa de alumnos ¿no? quiero ver solo teníamos solo información bien básica no manejábamos nada por el estilo pero yo creo que alguno de los compañeros hizo esa tabla de usuarios hay una tabla de usuarios esa vamos a utilizar un compañero por ahí o unos compañeros hicieron esa base ¿me acuerdo? entonces yo creo que se me afectó mi base entonces ahí vamos a utilizar esa va ahí pongámosle el datasource vean hoy si pongámosle el datasource un jds resource que va a ser hacia el listeners y aquí va a ser como se llama listeners va ahí tenemos entonces agarremos el código fuente de esta cosa como se llama y creémonos otro paquetito por acá que le vamos a llamar modelo le vamos a llamar modelo entidades vean y creémonos unas entidades de las tablas que están en ese esquema y entonces le digo siguiente ¿verdad? y entonces le digo persistencia no sé por qué me está entity class from database va ahí sería para el datasource que sería listeners tengo esta tabla de usuarios fíjense que ahí tenía alguien de los compañeros no creo entonces vamos a crear prácticamente esas dos entidades vean voy a utilizar lazy list y estas dos opciones más vean vale de ahí vamos a generar un par de facades para esas entidades vean y vamos a generar prácticamente este aquí está session beam from entity classes o voy a agregar los dos vean y como se llama bueno sin interfaz no voy a utilizar ni interfaz local ni remota y le vamos a dar finish que nos genere la dos bueno va a crear ahí un par de bueno el after of okay que hemos utilizado y la parte de como se llama de los dos para usuarios y para para usuarios y para alumnos los dos acá ahorita solo quiero verificar la entidad usuario vean la entidad usuario tiene dice el id dice login y password estamos bien con eso es lo que necesitaba realmente gracias a algún compañero que la hizo porque ya no lo había hecho entonces no sé qué compañero fue lo que lo implementaron entonces ahí me quedó va de ahí este que más vamos a hacer entonces creémonos por acá otro paquete verdad que es jb le vamos a llamar service este es el servicio para login digamos servicio y aquí creemos un jb un sesión un sesión bin normal un sesión bin y ese se va a llamar login service va a ser stale y le damos finish y ahí este está vacío entonces hago referencia a los dos en este caso voy a hacer una referencia voy a decir insertar código y le voy a llamar call enterprise java bin y voy a mandar a llamar al java bin de usuarios nada más porque solo se va a utilizar y si no si necesito el de alumnos lo mando a llamar también ya tengo ahí para poder trabajar el login va entonces modifiquemos la entidad de esta la entidad de usuarios para hacer un proceso como de login como podría ser un proceso de login agreguemos un name al query por ejemplo aquí está por id por login dice creémonos otro de estos query entonces agregamos una coma por acá y le damos un enter y le decimos arroba named query y primero pongámosle un nombre entonces el nombre se va a llamar usuario con inicial mayúscula usuario punto do login el query que vamos a utilizar se va a llamar o va a ser el siguiente select u prom verdad usuario u verdad where verdad el usuario como se llama login va a ser igual a dos puntos login el parámetro y aparte de eso como se llama el usuario con el password va a ser igual al password que me están dando o la sería password dos puntos password y ahí tengo mi courier do login se llama va ahí lo tengo y prácticamente tiene esta tiene esta sintaxis select from usuario u where login igual login en password el password que me dan vaya entonces ya cuando tengo eso entonces vengo al alumno al login service entonces digo ah entonces creémonos un método de negocio por acá insertemos acá código le decimos que vamos a agregar un business method y se va a llamar do login y el return time lo que me va a retornar verdad va a ser un objeto de tipo usuario digamos una entidad de tipo usuario que le voy a dar yo como entrada le voy a dar este como se llamaba login verdad le voy a dar el login en string y le voy a dar este como se llama la password va entonces ahí tengo do login entonces que hay que hacer acá bueno voy a generar acá el usuario primero vacío o nulo y aquí lo voy a retornar y aquí lo voy a retornar y aquí me hago un trycash y aquí manejo la parte esta de vale y entonces hay una sección especial para saber si hay algún problema verdad entonces hay una parte que se llama no data no data section quiero ver es de persistent está en eso está así está en javax .persistent fíjense que de todos modos aquí la voy a poder tener que atrapar eso no vamos a librarnos vale lo voy a manejar genérico y lo que voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente voy a mandar ejecutar el query primero voy a hacer un query un query esto es de jpa un query jpa necesito en este caso como se llama bueno con el usuario facade con el usuario facade puedo decirle yo quería obtener el entity manager pero aparentemente no lo tiene habilitado voy a agregarle acá al usuario facade tiene el persistent context y voy a agregarle un getter acá quiero ver protected get entity manager y le voy a agregar otro método más acá un getter para obtener el entity manager get em se va a llamar este me va a permitir accesar al entity manager entonces le voy a decir aquí get em punto este create name query sería el name query digamos que sería este y el query se llama como se llama usuario punto do login ahí está mire ahí me está complementando si se dan cuenta mejora bastante antes me tocaba andar buscando ahí este tipo query es del tipo java ex persistent query va entonces ahora lo parametrizo le digo query punto vean set parameter y le voy a dar el parámetro 1 que se llamaba login de hecho verdad login y el parámetro 2 que era el password vean va y ahí lo mando ejecutar entonces aquí voy a decir va usuario va a ser igual verdad a el query verdad este get single result vean y aquí lo casteo va en caso aquí no tienen el login service no tengo todavía un logger agreguemos un logger va va y ahí ya me estoy implementando mi proceso de login digamos así programático prácticamente y aquí le voy a decir vean logger punto error verdad login inválido vean dos puntos para que puedo mandar imprimir el mensaje digamos va entonces ahí tengo mi método ya do login verdad y también voy a ahorita dejémoslo así esta es la primera etapa que se logue verdad y cuando ya esté logueado que meta como se llama porque lo que queríamos probar al final de cuentas era hacer el login meter algo en sesión verdad y poder atrapar ese parámetro verdad que teníamos este listener verdad tenemos dos tipos de listener el de contexto y el de sesiones verdad pero al de sesiones le vamos a hacer un cambio para que escuche cuando el usuario mete el login digamos o sea cuando se logró loguear correctamente lo metemos a sesión y en ese momento entonces podemos mandar a hacer algo con esa información del usuario digamos vale entonces en el manager bin de login bin verdad ya podemos hacer acá lo que quería hacer originalmente para loguearse entonces solo creo acá un usuario verdad y acá como se llama voy a crear un invento de init por acá y voy a inicializar este usuario el usuario va a ser igual al new usuario vacío primeramente para que podamos almacenar la información ahí en esa variable y acá lo voy a hacer en postconstruct una vez que ya se esté instanciado todo ahí lo voy a manipular verdad quiero ver ahí está va y acá entonces un método para hacer el login prácticamente sería este private stream do login y aquí voy a retornar en el caso de que haya error que lo com sería login jsf bueno sería prácticamente no sé si tengo que ponerle la pleca está en pleca sería login nada más login punto jsf y aquí retorno es en el caso error y acá valido verdad entonces aquí la misma historia si sería verdad como se llama si el user get login diferente de null y el user get login como se llama punto length mayor que cero verdad y aparte el password ah no como se llama el usuario verdad le obtengo el password diferente de null y aparte del usuario le voy a obtener el password su longitud que sea mayor que cero también si se cumple eso entonces aquí mando ejecutar verdad entonces digo yo bueno en ese caso verdad voy a hacer esto el usuario va a ser igual verdad y le digo necesito consultar el jb verdad voy a mandar a insertar código y le voy a decir call enterprise java bin y voy a mandar a llamar el enterprise java bin del login service vean entonces acá ya vengo yo y digo bueno login service punto verdad do login y le voy a decir acá bueno va a ser el usuario punto get login vean y el usuario punto get password o aquí creo otra instancia si no quiero utilizar la misma que ya tengo quizás es más saludable es crear otra instancia de usuario y le llamamos user1 mejor va en ese caso entonces aquí evalúo vean si vean si user1 diferente de null vean o sea es decir porque me populó con información válida si user1 diferente de null entonces le cambio el outcome verdad outcome y lo voy a mandar este a parece que se llamaba index punto jsf quiero ver la otra página así creo que la habíamos puesto va y aparte de eso voy a venir acá y voy a agregar a sesión cierta información verdad por allá tenía el método para agregar a sesión en la aplicación del sábado pasado tenía por acá en el en el login bin quiero ver en el vista controlador login bin tenía una parte para agregar a sesión verdad aquí está agregar a sesión entonces acá copio este método entonces le paso el valor y el key vean prácticamente aunque sería lo más fácil fíjese que quizás es más chivo utilizar aquí primero como parámetro porque es muy feo se ve así entonces lo voy a poner en la coma acá así vean me gusta más así vale entonces meto a sesión digamos en este caso el usuario que obtuve vean entonces vengo acá y le digo bueno como ya lo vi que está validado porque el usuario o sea la transacción del login me salió diferente de nulo entonces traigo información entonces vengo y digo bueno entonces agregar a sesión y le voy a llamar acá este user así en mayúscula el usuario user login digamos así en mayúscula y voy a agregar el usuario el usuario 1 user 1 en el caso contrario que viene nulo no hago nada o sea no creo esta parte entonces lo mando de regreso allá pero tal vez en ese caso en ese caso si puedo mandar mi mensaje por acá decir mire o sea usuario y password inválido o algo por el estilo quiero ver el add message ya lo tenía por acá creo que también aquí está el add message copiémoslo ya vamos a crear una librería fíjese para andarla cargando porque hay varias cosas que por ejemplo la parte del logger la parte de todo eso para un template para el logger y todo eso porque ya estamos va a repetir si se da cuenta esto de copy paste es insano jóvenes esto es insano o sea esto es o sea cuando estábamos comenzando en la ingeniería o en la licenciatura estaba bien pero ahorita ya ya o sea ya son así profesionales y todo eso entonces no vamos a hacer una librería la vamos a publicar en maven y de ahí voy a enseñar a usar maven la otra clase que es otra tecnología para construir proyectos entonces la dependencia la descarga de internet y todo y vamos a poner nuestro repositorio vale entonces adiciono un mensaje acá y le digo resumen login dos puntos y el resumen aquí sería como se llama usuario y clave inválidas intente de nuevo va entonces ya tenemos prácticamente el proceso de login y aquí lo interesante es esto es que agregamos user login a sesión entonces voy a modificar el listener para que me identifique cuando se hace eso y vamos a ver si registramos una tabla una tabla de sesiones vamos a crear una tabla de sesiones primer paso que funcione esto modifiquemos ahora ya tengo un gran relajo aquí voy a cerrar tanta cosa que tengo y me voy a venir acá a la página esta de login y modifiquemos los bindings porque está un poco cambiado esto vale tengo usuario verdad o ya no voy a utilizar este atributo binding sino que voy a utilizar value se acuerdan que la vez pasada utilizamos variables del tipo s el tipo input text por ejemplo entonces hoy va a ser ah los getter y los setter se acuerdan que necesitamos getter y setter para esto porque creamos el user pero no lo hicimos getter y setter disculpa del caso insertar código getter y setter para este en este caso user que es la variable que vamos a hacer binding no sonada bystandard entonces ya podría utilizarlo desde acá entonces sería aquí user punto login y ahí sería aquí login bin y lo único aquí ya no sería binding sino que sería value también personalmente me gusta más trabajar con value que con binding pero binding en algunas situaciones nos va a ser bien bien nos va a funcionar bastante para poder hacer como más validaciones más al dedillo y sería como se llama sería una acción pero esa acción quiero ver es que le puse private le puse do login entonces le digo aquí do login ojo con esto fíjese que aquí en Glavish le funciona así si yo pongo el método de la acción do login con las paréntesis me funciona pero estaba haciendo otras pruebas también con el con el con el como se llama con el toncat no funciona entonces hay que ponerlo así entonces lo más independiente sería así vea sin esas cositas porque a ilnetbin le gusta ponerlo eso vaya y agreguemos el growl aquí está el growl ya verdad que más nos haría falta pues yo creo que ya estamos entonces de ahí la página de index modifiquemos un poco la página de index pero antes modifiquemos la página inicial aquí en el web xml digámosle cual es la página inicial que sería la página de login esa sería la primera de ahí la página de index sería como sería ya prácticamente como se llama deberíamos sobreescribirle incluso para ponerle el template que quede con la forma del template nada más quizás y que nos imprima ahí bienvenido usuario alguna cosa así tal vez lo que voy a dejar es que voy a dejar la página de index y voy a crear otra nueva por acá voy a cambiar la navegación quizás un poco voy a crear acá el área reservada para el usuario una carpetita a poner la carpeta app y aquí me voy a crear una nueva página basada en template un template client le voy a llamar acá como se llama principal algo así digamos y el template va a ser este y le voy a decir que utilizar uicomposition y lo que voy a hacer es que el top no lo voy a sobreescribir ni voy a sobreescribir tampoco el button y solo el contenido y aquí en el contenido voy a poner este como sería un h dos puntos output output text un value verdad aquí bienvenido dos puntos y el usuario entonces acá le voy a poner así connotación de l verdad voy a poner acá este user login y aquí en user login sería la propiedad es login que estoy haciendo acá estoy llamando la variable sesión user login y el parámetro login porque ahí tengo un objeto en sesión entonces le voy a decir bienvenido y cambio nada más el login bin verdad para que no me mande a index sino que para que me mande a app principal va veamos que sucede pues va ahí está el template que dice bienvenido empresa de alumnos S.A. aquí me sale el salido de sesión verdad y alumno todos los derechos reservados entonces acá lógicamente hay que ver qué usuario y password ahorita si lo mando así o sea es requerido no me va a dejar pasar entonces agreguemos un poco de información ahí verdad la tablita porque creo que no tiene nada ahorita sería en la base de datos de alumnos y tengo una tabla de usuarios por ahí no tengo nada entonces agreguemos uno por acá y agreguemos otro vale entonces probemos ya está logró lobbyarse hizo bien la transacción entonces ya me mandó a la página correspondiente verdad aquí en esta sería la página esa de admin la de app como se llama admin entonces acá si vamos viendo la trama la traza del graphish aquí está primero cuando publicó la aplicación y de ahí creó la sesión verdad vale entonces ahorita vamos a escuchar por el evento siguiente verdad cuando yo le doy aquí salir verdad entonces que es lo que hace aquí está verdad entonces ya se invalidó la sesión verdad y entonces si yo intento acá aquí haría falta ponerle el filtro que teníamos la vez pasada verdad entonces digamos acá ahorita se podría entrar verdad porque le pongo app y le digo como se llama principal pero si se da cuenta como se llama no muestra como se llama aquí el usuario porque no está aludeado pues verdad pierde los estilos vaya entonces ahorita si yo vengo y hago mal el login esa parte no la probamos yo le pongo aquí este cuan y le pongo un password incorrecto ahí está verdad entonces no no valida va agreguemos la otra parte del listener que les decía verdad entonces cuando que sucede agreguemos un nuevo listener por acá realmente deberíamos modificar este el listener para sesiones modifiquemoslo según nuestra lección quiero ver no sé que hice la lección esta que teníamos subir aquí está las interfaces que podemos nosotros implementar ya implementamos http sesión hoy deberíamos implementar http sesión attribute listener esta vamos a implementar siempre dentro del mismo listener que ya está registrado entonces le voy a decir aquí coma verdad y le voy a agregar la nueva interfase que feo lo puso sería http si ya vi que no es bueno http sesión attribute list va entonces agregue esa nueva interfase eso me propone a mí que implemente otros métodos abstractos yo le digo acá y prácticamente me puso cuando se ediciona un atributo cuando se remueve y cuando se reemplaza digamos le voy a agregar un sublogger acá no ya lo tengo ya tengo el logger entonces cuando se edicione podría hacer alguna alguna lógica de negocio por acá que podría hacer por ejemplo acá puedo decir verdad este evento le digo aquí event punto verdad get name verdad name me retorna el nombre del atributo que ha sido agregado obtengo el nombre entonces digo aquí si name punto equals y le digo user login es decir cuando se dé el evento que agregamos la variable de sesión del user login o sea cuando ya se loggeó si es el caso entonces aquí pongo voy a mandar un logger ahorita no voy a hacer nada interesante pero si voy a mandar a imprimir acá el usuario dos puntos y aquí le digo obtengo el atributo como obtengo el atributo así sería digamos un atributo de tipo usuario de tipo usuario y lo obtengo de la sesión entonces le digo event punto get session punto get attribute y aquí le digo ah lo voy a obtener si el atributo el nombre por el nombre y aquí le digo el usuario user punto get login vean está en la sesión bueno aquí hay que hacer cas mire hay que hacer cas porque este me devuelve object verdad está en la sesión con id verdad y aquí le digo va entonces el evento que yo tengo el event punto get session verdad punto get id va eso es cuando se adiciona cuando si yo lo remuevo en alguna parte de la sesión digamos que hizo una acción inválida lo podría remover ahí programáticamente digamos o si yo reemplazo a ese usuario de sesión de alguna manera entonces se va a registrar ese evento ahorita le voy a poner acá nada logger punto info nada por hacer ver va entonces veamos el proceso ya agregamos otro otro evento más verdad que está escuchando cuando se mete en este caso el user login y la última parte de este código va a ser registrarse en una tabla de sesiones digamos va y de ahí le digo bueno reún va entonces me logueo digamos con xt cuan ahí está ya estoy adentro entonces que es lo que hizo quiero ver que hizo ah ese es cuando no logró loguearse hasta el final debería ser va aquí está mire y aquí le dice el usuario xt cuan está en la sesión dice primero se creó la sesión y después el usuario xt cuan está en la sesión que es el que se acaba de loguear entonces ahí ya detectamos cuando se metió esa variable en sesión digamos va ahorita lo que voy a hacer porque ya están aburridos entonces van a trabajar ustedes ahora entonces vamos a mandar este al repositorio para que ustedes lo que van a hacer ustedes ahorita es ese lo que me hace falta a mí es ir cuando viene agregamos el usuario a sesión digamos después del proceso de login agregamos a sesión entonces ustedes ya ya les escribí la parte donde yo capturo el que usuario fue el que se metió a sesión entonces ahorita ustedes van a crearse una tabla de sesiones que va a llevar como el de llave principal va a llevar el ID de sesión que obtenemos del listener después va a llevar una columna para registrar el login en la otra columna va a ir fecha de inicio de cuando se logueó y en la otra columna va a ser cuando se deslogueó ¿verdad? y ya estuvo eso y lo van a insertar lo van a manejar en los dos eventos cuando se invalide cuando se van a modificar el logout server con el logout server lo que van a hacer es antes de validar la sesión ¿verdad? en el logout server van a eliminar previamente la variable user logging de esa manera van a disparar el trigger en el listener para poder ustedes ir a insertar o registrar el update de cambiar la fecha del logout digamos en el registro que llevan en ese momento está bonito está bonito para hacerlo en grupo ya voy a explicar ya les voy a anotar ahí en el grupo para qué es lo que quiero que hagan ¿verdad? ahorita vale pero en esencia es eso quiero que lleven una tabla de sesiones ahorita si gustan comiencen a crear la tabla de sesiones la tabla de sesiones va a llevar la siguiente información va a llevar la fecha y ponganle que esta es la fecha de inicio de sesión fecha inicio sesión y ahí va a ser fecha fin que va a ser la fecha fin de sesión y que más va a llevar quiero ver la parcería tal vez como se llama registre el IP porque registre la IP de la sesión IP sesión IP sesión y como obtener IP o sea Google les va a explicar como se tiene el IP y si no no lo sacan se los voy a dar yo después pero ahorita si quiero que que lo trabajen entonces el objetivo es ese manejar que cuando se adicione user login esa parte ya está medio comenzada ahí cuando se adicione user login entonces ustedes lo que van a hacer es iniciar hacer un insert en la tabla de sesiones y poner la fecha inicial nada más y dejar nula la fecha final después cuando se ha delogado entonces registren solo actualicen ese registro prácticamente para para como se llama para registrar la hora que se salió entonces de esa manera podrían ya generar después un reporte digamos con lo que sería en este caso quien hizo que cosa a que horas estuvo el usuario logueado digamos va ahí está ya entonces ya la podrían descargar entonces la aplicación trabajen en esa parte verdad entonces primero creense la tabla y ahorita les escribo las indicaciones ahí en el grupo para lo demás que tienen que hacer la url creo que ya más o menos la habían visto donde estaba o sea siempre la misma url que ya tenemos pero dice ejemplo listener ejemplo listener cabal quiero ver quiero ver bueno escribamos chau chau Gracias por ver el video.